Esta fue la reacción de los vecinos del asentamiento humano Los Rosales ante la muerte de una niña de 9 años al ser atropellada por un vehículo de la Municipalidad de Ancón a la altura del kilómetro 39 de la Panamericana Norte Regresaban a su vivienda después de haber pasado un día de playa Al encontrarse caminando fueron sorprendidos por esta camioneta que atropelló primero a la menor, luego a su hermano de 11 años Los demás integrantes de la familia salieron ilesos En la unidad municipal de Ancón iban tres personas a bordo El chofer, Pedro Silva Coveñas, la regidora, Medalí Carguancho Granados y su hija Según testigos, huyeron del lugar del accidente No nos ha dado auxilio ni él ni la regidora Los dos se han escapado, la regidora se quedó parada y el chofer se fue Dejando a la niña y a mi sobrito La menor dejó de existir, mientras que su hermano está grave con fractura de mandíbula, costillas y pelvis A las seis horas del accidente, el chofer Pedro Silva se entregó ante la comisaría de Ancón Habría señalado que él no estuvo al volante Por orden de su jefe de seguridad ciudadana, dejó que manejara a la regidora Mi cuñado le ha dado el carro elegido por el orden del señor Medina El señor Medina dijo, señor Medina, yo no puedo dar el carro al señor porque yo soy el que está conduciendo Dale el carro, dale nomás que maneje el carro Está señalando a otra persona como culpado Está señalando, dice que ha sido la regidora que ha manejado Y él dice que no, pero yo soy testigo presencial y yo lo he visto a él en la cabina del carro A través de un comunicado de la Municipalidad de Ancón, lamentó lo ocurrido Y se comprometió a apoyar a la familia de la víctima Según este reporte del Servicio de Administración Tributaria Pedro Silva Coveñas, presenta diez papeletas Cuatro muy graves, cuatro graves y dos leves La fiscal de turno ordenó su disposición al Ministerio Público Familiares, amigos y vecinos piden sanción para responsable Que acabó con la vida de esta pequeña y dejó grave a su hermana